¿Qué son los números que cierran en 2019? Pero que se explican por la caída de los argentinos. El resto de los visitantes en Uruguay han seguido creciendo. Sí, yo creo que para un país de 3 millones y medio de habitantes, tener más de 3 millones de visitantes es una buena cifra. Con respecto a la actual temporada, las cifras preliminares son buenas, dijo la ministra. Y las primeras cifras de los primeros 10 días de enero, que siempre hay que manejarlas con cuidado, porque las estadísticas para nosotros tienen el valor absoluto si son por lo menos en un periodo de 30 días, es decir, un mes, pero marcan sí un 3, 4% más de llegada de argentinos, de brasileros, de chilenos y de paraguayos en estos primeros 10 días. ¿Son mejores que los esperados, ministra? Para nosotros, a nosotros no nos sorprendió tanto como a alguna parte del sector privada que tenía una mirada más pesimista. Pero nosotros teníamos muchas esperanzas que el trabajo diera estos resultados de fidelización que finalmente se están dando con la llegada de los visitantes. Gracias por ver el video.